Vamos a ver qué pasa En el caso de Summertime, que hicimos Summertime, es un estándar que siempre lo tocamos En jazz, en blues, en todo lo que salga En todo lo que salga, en realidad Y nada, y salió en Lando Don't you cry Cuando ya vas tocando un poco más seguido, ya como que vas teniendo un poco más la capacidad De poder resolver cosas en el momento Entonces eso es lo que más o menos hemos tocado Me parecía gracioso que me decían que lo habíamos desarrollado como 20 veces Pero si lo volvemos a grabar en ese mismo tema, va a salir diferente Y en otro ritmo Siempre nos sale todo distinto Esa es la idea, pues no, o sea, lo que salga Vamos a experimentar un poco Experimentar Pero si lo volvemos a grabar en ese mismo tema, va a salir diferente Y en ese mismo tema, va a salir diferente Por ejemplo, cuando yo no sé, cuando grabamos Summertime, yo pensé que íbamos a hacer una banda tipo Y en eso empezaron ¿Quién empezó a tocar Lando? Tú empezaste a matriarnos Y ahí surgió todo Y ahí salió desde la nada Lando Y para adelante Y acá, ahí nos metimos Pero ha sido un viaje bien rico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja,bue! ¡Gracias! ¡Sabes! ¿Qué del carrosón? Va a tener una, una electrica nomás Voy a venir, voy a venir y va a tocar